Por denuncias y quejas de la comunidad ante hechos de inseguridad, demuelen las ruinas de lo que antes fue la primaria del técnico industrial. El supuesto proyecto de vivienda que allí se construiría, nada que se hace realidad. Desde la administración municipal anterior se decidió trasladar a la comunidad educativa de la básica primaria del técnico industrial a otro espacio y allí se construiría un proyecto de vivienda el cual a la fecha no se ha hecho realidad. Esas ruinas que habían de la antigua Sucre estaban generando problemas de inseguridad, situaciones de atraco, incluso personas consumidoras se habían tomado estas ruinas para permanentemente estar allí consumiendo drogas y eso generaba grandes dificultades para muchas personas, para quienes viven alrededor de lo que era esta escuela y también para los estudiantes que se dirigen y profesores al técnico industrial. Lo que hicimos fue, a través de un concepto de seguridad, avanzar en un convenio con bomberos para demoler esas ruinas y así evitar que se siguiera generando todos estos temas de inseguridad. Adicional a eso, con los oficiales del municipio se está haciendo rocería para que el rastrojo y todo esto se quite, se destape y eso genere mayor visibilidad y puedan transitar sin ningún problema, repito, los estudiantes, los profesores y los habitantes especialmente del barrio Aldeal Capiro. Esperamos ya también con la Secretaría de Obras Públicas organizar un poco la vía de acceso, estamos coordinando también algunas acciones en conjunto incluso con la señora rectora nueva que acaba de llegar, la doctora Marcela, quien ha estado muy pendiente y buscando esa gestión para mejorar las condiciones de ingreso como tal a la institución. Según el alcalde, actualmente el predio está en manos del constructor a quien se le entregó para que realizara el proyecto de vivienda. Como no respondió, se está en un pleito legal para regresar la propiedad al municipio. El proceso sigue en proceso, lo que pasa es que es largo y es complejo por lo que implicó todo lo que se avanzó en su momento con la fiduciaria, con el constructor que se había escogido para desarrollar ese proyecto, en este momento estamos y seguimos en procura de recuperar el lote, de que el lote vuelva al municipio y poder retomar los proyectos a desarrollar allí en este espacio. Sí, en eso está en este momento, estamos en ese litigio por el lote. Por ahora, lo único cierto es que en dicho espacio es lejana la construcción de un proyecto de vivienda y que se desconoce en qué estado legal se encuentra la propiedad y qué tan viable es que vuelva a manos del municipio de Sonzón.